Cuba Información En enero, una nueva caravana con 6.000 personas que huían de la miseria, la insalubridad y la violencia en Honduras, con destino a Estados Unidos, era detenida y atacada con gases por la policía de Guatemala, un país este que a su vez tiene la mayor tasa de desnutrición crónica de toda América Latina. No leerán nada sobre el ineficiente sistema capitalista de Honduras o Guatemala. Ahora, si se trata de inmigrantes de Cuba, entonces sí, tratan de encontrar una mejor vida lejos del ineficiente sistema comunista. Lo leemos en periódico cubano, uno de tantos diarios digitales financiados por la Casa Blanca, en una nota sobre la muerte de un cubano acribillado a lazos por la patrulla fronteriza de Estados Unidos, donde pretendía, por cierto, pedir asilo político. El gobierno de Venezuela está enviando semanalmente 80.000 litros de oxígeno para atender a pacientes con COVID-19 en Roraima y Amazonas, estados de Brasil. Donde han fallecido ya 211.000 personas. ¿Cuántas noticias han leído sobre ello? Pero, ¿se acuerdan del show mediático mundial y las cientos de noticias sobre aquella supuesta ayuda humanitaria de Estados Unidos a Venezuela hace dos años? La ONG, Oxfam Internacional, denuncia en su informe el virus de la desigualdad, que las 10 personas más ricas del mundo han ganado durante la pandemia medio billón con B de dólares, mientras se disparan la extrema pobreza y el desempleo, principalmente entre las mujeres. ¿A que no han visto ningún programa especial sobre el tema en los canales de televisión? Bueno, sí, en Cuba, donde se dedicó al tema más de una hora en horario de máxima audiencia. La desigualdad global afecta también a la disponibilidad de vacunas contra la COVID. La población de la Unión Europea, por ejemplo, dispone de 11 veces más dosis que la de África. Pero incluso este privilegio europeo está sometido al poder empresarial. La farmacéutica AstraZeneca suministrará a la Unión Europea la mitad de las 80 millones de dosis a las que se comprometió por contrato, y a pesar de haber recibido 336 millones de ayudas europeas. La razón ha vendido una parte de su producción a mayor precio a Reino Unido. Ahora les contamos el caso contrario. Cuba, país pobre y con su economía bloqueada, quizás sea el primero que inmunice este año a toda su población con una vacuna propia y 100% pública. ¿A que tampoco han visto un debate sobre este tema en los canales internacionales? Si el despliegue militar propio de un país en guerra en la investidura del presidente Joe Biden se hubiera producido en Venezuela, nos imaginamos el titular. Nicolás Maduro perpetúa la tiranía y moviliza 22 mil militares para reprimir la voluntad popular. Y si esta mujer, que no puede pagar los mil dólares que cuesta la insulina de su hijo diabético fuera cubana y no estadounidense, ya no se estarían hablando de una crisis sanitaria en Cuba. En el video menciona nombres de personas fallecidas por no poder costear la insulina, cuyo precio se ha duplicado en los últimos años. Por cierto, ¿saben quién fue el secretario de salud de Donald Trump? Alex Eysar, presidente de uno de los laboratorios que la comercializan. El gobierno de Ucrania ha cerrado tres cadenas de televisión de tendencia prorrusa para proteger la seguridad nacional y por hacer propaganda, leemos, que lastra la integración de Ucrania en la Unión Europea y la OTAN. ¿Han oído alguna condena diplomática occidental? Pero si el gobierno de Cuba denuncia y limita los medios de comunicación sostenidos por Estados Unidos, país que somete a la isla a una brutal guerra económica, entonces sí, La Habana viola la libertad de prensa. De casi 3.000 denuncias contra la actuación policial en Chile, que acabó con la vida de 34 jóvenes durante las protestas de 2019, se ha producido una sola sanción. El pasado 6 de febrero, un joven artista era asesinado a tiros también por policías. En 2020, militares de Israel asesinaron a 27 palestinos, 7 de ellos menores, y demolieron 273 viviendas. Pero la palabra represión en la prensa internacional es endosada a Cuba. Porque su ministro de Cultura, oigan bien, dio un manotazo al teléfono móvil de un supuesto periodista que lo acosaba. Un periodista, por cierto, que recibe su salario de una subvención del gobierno de Estados Unidos, ¡Qué casualidad!